Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Celia Gallego y en el vídeo de hoy os traigo un tutorial sobre aprender a encajar cuadros. Yo os voy a enseñar cómo encajo los cuadros a óleo pero se puede extrapolar tanto a dibujos a lápiz como a ilustraciones, a lo que queráis realmente dentro de dibujar o de pintar. Hay mogollón de maneras de aprender o de encajar un dibujo, yo cuando era más pequeña encajaba de una manera, ahora encajo de otra, yo creo que es una cosa que vas aprendiendo con el tiempo y que vas adaptando según tus necesidades o según tu destreza a la hora de pintar porque nadie nace aprendido y hay personas que se les da mejor o peor encajar. A mi sí que es verdad que siempre es lo que peor se me ha dado, de verdad es lo que peor, lo que peor. Sí que es verdad que mis dibujos cuando los subo, los enseño, podéis reconocer que personas son, o sea es decir hago bien los encajes pero lo mismo me tiro haciendo un encaje 2, 3, 4, 5 horas porque no me sale, rompo el dibujo, hago otro dibujo, estoy horas y horas mirándolo. Hasta que he encontrado un método que realmente me gusta, me siento cómoda y siento como que es muchísimo más libre que otros métodos. Pero vamos, os voy a explicar los que conozco y luego os voy a hacer el tutorial del tipo de encaje que hago yo. Una cosa muy curiosa que me pasó cuando era más pequeña era que me criticaban mucho a la hora de dibujar porque yo encajaba con cuadrícula. Es decir, yo hacía una cuadrícula en mi lienzo o en mi papel y hacía la misma cuadrícula proporcional en una fotografía o un impreso del dibujo que quería hacer. Decían que eso no está bien, que es que eso no hay que hacerlo así, que eso no es dibujar, que en bellas artes no dejan en la carrera o no sé qué narices me contaban. Y años más tarde, de hecho yo creo que fue el año pasado cuando me compré este libro, me compré el libro de tratado de pintura de Da Vinci, que me encantaría poderos enseñar aquí, pues que lo tengo en Madrid así que no os lo puedo enseñar ni leer exactamente lo que dice. Pero básicamente él también tenía sus maneras de encajar que eran en base a una cuadrícula, eran en base a otro tipo de técnicas que no son tan al alza, ni tan artísticas y etéreas y magníficas para ser un artista bohemio, no, no. Porque el arte plástico, aunque es un arte, aunque es una cosa que te llena y es libre y es mágica y tal, a todos nos gusta hacer las cosas bien. Y si tú quieres hacer una cosa bien y te sale con una cuadrícula, pues vas y la haces, no tiene muchísimo más misterio. Entonces, bueno, esta es una de las técnicas más comunes, la de hacer un encaje con cuadrícula. A mí ya no me gusta básicamente por una razón muy sencilla y es que me da una santa pereza hacer la cuadrícula. De verdad, es que antes prefiero que me salga mal hacer la cuadrícula, me da muchísima pereza con la regla. Que por cierto, debo tener una regla por aquí y no sé dónde está, porque tengo todo tan manga por hombro que no tengo ni idea de dónde está. De hecho, también debería tener un compás y tampoco lo encuentro. Entonces, bueno, esa es la técnica también que utilizaba Da Vinci en vez de hacer una cuadrícula a una foto, que obviamente no había cámaras de fotos. Da Vinci tenía una especie de bastidor donde tenía hilos, digamos, o cuerdas y lo ponía así, con los brazos bien estirados y hacía esa misma cuadrícula en el cuadro o proporcional. De modo que él lo que hacía al poner la cuadrícula como enfrente de sus ojos y pasarlo al lienzo quedaba prácticamente lo mismo. O sea, me parece una idea brutal. Y luego está la otra técnica que conozco yo de encajar, que seguro que hay muchísimas más, que las que os voy a enseñar, que es la de medir. Esto viene también muy bien para el dibujo al natural. ¿Por qué? Porque es básicamente midiendo con el lápiz, midiendo las proporciones y demás. Yo lo voy a hacer escala 1-1, es decir, voy a hacer la misma escala que tenga en la fotografía como que tenga en el lienzo, ¿vale? Porque se puede hacer realmente las escalas que te dé la gana. Pero yo creo que para empezar, mejor hacer la escala 1-1. ¿Qué necesitamos? Pues el lápiz con el que vamos a encajar el dibujo. La fotografía. Es recomendable tener la impresa, yo nunca las imprimo, lo hago directamente desde el ordenador. O sea, con que la tengáis en el ordenador y podáis estirar el brazo y medir la pantalla, nos va a valer. Y el papel o el lienzo que necesitemos. Así que no me enrollo más y vamos a colocar las cosas. Yo lo que hago al principio para encajar siempre comienzo por la parte del rostro y del pelo. Hay personas que encajan primero los ojos, la nariz y la boca. Yo lo que hago siempre son las líneas del rostro, lo que sería el perfil y la parte del pelo. Como estáis viendo en la imagen de referencia, el rostro de la chica está ladeado, está hacia abajo. Encima un ojo bastante más grande que el otro con la nariz ladeada, el labio también ladeado y demás. Eso es una dificultad añadida brutal. ¿Por qué? Porque van a estar los ojos completamente inclinados, la cara tiene que notarse que está inclinada. Y no sé vosotros, pero a mí me resulta bastante complicado. Sí que es verdad que con los años y practicando mogollón de encajes ya sale más o menos. Y después de unas cuantas horas dándole la chapa al cuadro, pues consigo que quede bien. Pero a mí os decía antes que el encaje es la parte más 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 complicada, sin duda, de un dibujo. Ahí estáis viendo que voy a coger la referencia de la inclinación del mentón. Esto ya os lo dije antes, se tiene que hacer con el brazo totalmente estirado para que se coja bien la inclinación. Porque como lo dobláis un poco ya no va a ser la misma. No vais a tener el brazo igualmente doblado cuando estéis mirando a la referencia, cuando estéis apoyándolo en el lienzo o en el papel. Ahí veis que ya estoy haciendo la línea de los ojos, lo que es la línea de inclinación de los ojos. Al principio lo hago mal, no lo hago lo suficientemente inclinado porque ya tenía la cara un poco viciada. Pensando que tenía ya bien hecho la parte del pómulo, pero no. Luego ya lo medí bien como estáis viendo ahora, cogí la referencia bien de la línea de inclinación y ya ahí ya está bien hecha. La parte del pómulo sí que es verdad que suelo esperarme a hacerla cuando ya está la línea de los ojos hecha, por lo menos donde va a estar el ojo encajado. Porque el pómulo como sabéis pues siempre empieza justo debajo del ojo. Entonces pues tiene que ir muy en consonancia y si por ejemplo habéis encajado un pelín mal el ojo por ejemplo, no pasa nada. Porque vais a tener la línea del pómulo bien encajada en consonancia al ojo. Entonces no pasa nada. La nariz yo siempre marco donde está la parte donde finaliza y luego ya lo otro lo hago a mano alzada. Si es más chata, si es más grande, más gordita, más fina, eso lo hago a mano alzada. Igual que los ojos. Yo los ojos ya los hago prácticamente a mano alzada porque es una manía que tengo yo ya. Que a mí me gusta hacer los ojos de una manera y a mí me salen ya a mano alzada. Pero obviamente habría que medirlos exactamente igual que lo que se mide pues todo el resto del rostro. Como veis eso pues no los estoy midiendo prácticamente nada. Al principio quedan un poco mal pero luego según voy midiendo lo demás, según voy encajando el resto del rostro a la redundancia, pues ya los voy haciendo un poco más en consonancia. Sí que es verdad que al principio suelen quedar un poco raros. ¿Por qué? Porque la pupila no está hecha, no suele estar hecho lo que es la parte donde está más oscuro y más claro. Siempre suele quedar un poco raro. Yo os aconsejo que marquéis donde está también la pupila o que la pintéis un poco por lo menos para ver hacia qué lado está mirando. Como veis ahora es que prácticamente está bizca y luego cuando ya ponga la parte oscura que estáis viendo ahora de los ojos ya va cogiendo un poquito más de forma. La cara la voy a seguir retocando una y otra vez, una y otra vez hasta que la vea completamente bien. Y los labios, bueno, se le hubieran a la segunda, no a la primera y tuve que borrar prácticamente todo. Pero yo creo que quedó bastante bien la parte del rostro desde un primer momento, no tuve problemas. Hay otros cuadros que me dan mogollón de problemas, que tengo que borrar, que tengo que rehacerlo varias veces. Y el pelo prácticamente lo hice como me dio un poco la gana. No tenéis por qué encajarlo perfectamente, perfectamente el dibujo. Pero bueno, ya que os he estado enseñando a encajar, pues la parte del rostro está prácticamente hecha bien. Pero el pelo ya, bueno, ya sabéis que como yo hago el pelo un poco como me da la real gana, pues lo hice a mi manera. También añadí como siempre la línea del eyeliner. Y los puntos debajo de los ojos todavía no están hechos, pero obviamente los tendrán también. Siempre me gusta muchísimo marcar las luces de los pómulos, de la nariz, del mentón y las ojeras si las tiene. Hay gente que no le hace falta simplemente teniendo los ojos marcados, los labios y la nariz le valen. A mí me gusta marcar todo, todo, todo lo posible. Porque luego va a ser pues una ayuda muy buena para cuando estéis pintando a óleo. El cuello lo hice mal en un principio, lo hice demasiado largo, luego lo volví a retocar. La nariz la volví a retocar un poco más porque no me terminaba de gustar como estabas. Notaba que era demasiado recta hacia abajo y era bastante más puntiaguda. Y bueno, ahí como estáis viendo pues estoy retocando la parte del hombro, que la había hecho enorme. Las luces del cuello. Y prácticamente ya está el encaje hecho. La nariz la volví a retocar. Pues así queda el encaje de este dibujo que bueno probablemente haga un vídeo ya haciendo como el speed painting del dibujo completo Pero como me tiro tanto tiempo en hacer lo que es lo único el encaje pues digo voy a hacer un vídeo aparte además enseñando pues como se hace como lo hago yo Y el desastre que monto porque realmente está lleno de burruños el dibujo pero así es como hago yo los encajes a mi me funciona bastante bien Ah y después de hacerlo si lo vais a hacer para óleo yo lo que suelo hacer es fijar el lápiz porque si os fijáis está de verdad emborronado todo el dibujo Y si pones directamente el óleo encima se va a borrar o se va a correr o vais a apuntar un pifostio de la leche Entonces yo lo suelo fijar con fijador normal de pinturas de estas de pastel o también vale laca de pelo Es el mismo componente realmente Así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene con un nuevo ¡Adiós!